La Sirenuca, la sirena buena. El día de hoy nuestra leyenda tiene lugar en España. Es famosa en toda Cantabria, la leyenda de la Sirenuca. Esta leyenda nos cuenta la historia de una hermosa moza castreña de ojos azules, que iba todos los días a pescar marisco en los lugares más apartados y peligrosos del acantilado en la zona del Pedregal, donde nadie más podía ir. Allí, pues, había mayor cantidad de pesca, y mientras mariscaba, cantaba al ritmo de las olas y a veces se miraba en su pequeño espejo de nácar. Todos los días regresaba a su casa cantando, contenta con la cantidad de marisco recogido. Mientras en casa, su madre esperaba con honda preocupación el regreso de su hija, conocedora del peligro que corría. Era por ello que cada día la reprendía para que mariscara con los demás y no lo hicieran los acantilados. Pero los consejos de la madre eran desoídos por la hija, que seguía acudiendo a los acantilados a pesar de ser consciente del peligro que corría. Un día, al regresar la joven, la madre volvió a reprenderla duramente, y en un momento de nervios le dijo lo siguiente, Así permite al Dios del cielo que te vuelvas pez. Al día siguiente, la joven regresó al trabajo y volvió a subir al acantilado. Fue entonces cuando de su bolsillo cayó el espejo de nácar. Intentó buscarlo con la mirada y al inclinarse, perdió el equilibrio y cayó al mar. Pese a lo agitadas que estaban en ese momento las aguas, la joven nadó con facilidad hasta alcanzar las rocas. Intentó subirse a ellas, pero no pudo. Descubrió entonces que sus piernas habían sido sustituidas por una larga cola. Se había convertido en sirena. Era el castigo por desobedecer los consejos de su madre. A partir de entonces, la sirena avisaba con sus cantos a los marineros, en los días de espesa niebla y por la noche, de la cercanía de los peligrosos acantilados. Aquella sirena fue muy conocida por todos los marineros del lugar. Hasta que un día, mientras un marinero pescaba, notó cómo en su red había quedado atrapado un gran pez. Tiró con toda su fuerza hasta conseguir subirla a su barca. Vio entonces, con sorpresa, que el pez tenía cuerpo de mujer y larga cola en lugar de piernas. Adivinó que era la sirena que avisaba a los marineros en los días de tormenta. Quedó prendado de su belleza, hasta el punto que no pudo evitar besarla en los labios. Entonces, la sirena se convirtió de nuevo en mujer. El pescador la llevó a tierra y le pidió que se casara con él. Ella, feliz de haber recobrado su condición humana, aceptó su ofrecimiento. Pero la muchacha no era feliz. Añoraba el tiempo en que era completamente libre en el mar, jugando con las olas y acompañándolas con su canto. Era por ello que todos los días acudía a los acantilados a pasar largas horas mirando el mar, cantando al ritmo de las olas. Un día, vio que un objeto que se encontraba bajo las piedras brillaba a la luz del sol. Las apartó y descubrió su espejo de nácar. Vio en él su cabellera rubia, sus ojos azules y sus entristecidos ojos. Se acordó entonces de aquel día que lo perdió mientras maniscaba. Entonces, cayó al suelo. Y sorprendida, vio cómo sus piernas volvían a convertirla de nuevo en una sirena. Siendo arrastrada por las olas hacia el mar adentro, donde la joven recobró su libertad. Dicen algunos que su esposo, triste y desesperado por la desaparición de su esposa, se suicidó, arrojándose desde lo más alto del acantilado. Desde entonces, en los días de bruma y tormenta, un dulce canto avisa a los barcos de la cercanía de los acantilados. Si te gustó la leyenda, dale me gusta o cualquier reacción. En los comentarios, respóndeme. ¿Hubieras hecho lo mismo que la sirena? ¿De volver al mar pese a que recobraste tu forma humana? Espero sus respuestas. Les invito a suscribirse y ser parte de nuestra familia, donde somos 54,000 suscriptores. Les recuerdo que los estrenos son los días lunes y viernes a las 19 horas GMT-4. Este lunes es el estreno de la parte 4 de la sirena malvada. Y para que YouTube les notifique el momento del estreno, deben darle clic en Fijar Recordatorio. Compartan esta leyenda en sus redes sociales. Soy Jimena Coakira y ya saben que los quiero con todo mi corazón y que leerlos es mi pasión. Estén atentos el lunes porque habrá saludos para aquellos que lo pidieron en el capítulo 3 de la sirena malvada. Nos vemos pronto. Chau chau.